Agradecemos la presencia del señor Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con quien vamos a dialogar temas inerentes a la parroquia, a la más grande parroquia de este cantón. Mauricio, bienvenido a este espacio informativo. Empecemos dialogando este tema y lo que se ha planteado desde el presupuesto participativo 2013. ¿Cómo se está cumpliendo cuando se ha transcurrido ya el primer semestre, el pasado y el medio año de este 2013? Un saludo muy cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Conversando con el tema, estamos bastante retrasados en las obras por parte de la municipalidad. Como veíamos en la entrevista también en la Comunidad de las Nieves, allá se empieza a sentir ya el malestar de parte de los pobladores, de las comunidades, en cuanto a los distintos temas. Creo que estamos retrasados en un 70, 80% de las obras a nivel de toda la parroquia. ¿Han consultado ustedes el porqué de estos retrasos en la municipalidad? ¿Qué les han dicho? Sí, hace aproximadamente unos 15 días tuvimos una reunión con los señores concejales. Se invitó también al señor alcalde, se invitó a los técnicos. El señor alcalde no pudo estar presente, no se sabe el porqué no estuvo presente. Igual los señores concejales estuvieron en la parroquia. Ellos tampoco están tan al tanto sobre la situación. Hay algunos, no sé, creo que no hay coordinación entre alcalde, técnicos, concejales. No hay esa coordinación. ¿Por qué hace ver eso usted? En la reunión como se trató, los concejales no están muy al tanto de la situación. Las obras de lo que se puede manifestar, un ejemplo, yo le pongo aquí estoy con la agenda. En Arroyuma está planificado hacer el alcantarillado con 7 mil dólares. La obra cuesta 60 mil dólares. Los concejales no tienen conocimiento de esto. Los técnicos dicen que está en gestión. Y así hay muchas obras. Igual tenemos el inconveniente en Chinchil, también en Rumiloma, que son alcantarillados. Hay otras de lo que es agua potable, pero no se sabe realmente cómo va, si es que se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Dice que está en gestión el miedo más grande de lo que se ha sentido ya a nivel de las comunidades, de los representantes de las comunidades, que nos pueda pasar lo que nos pasó en el 2009, cuando llegó esta administración, que ustedes recordarán que prácticamente nos dijeron que no hay dinero y prácticamente no se cumplió como era debido a lo que es el presupuesto participativo. Ahora, nos decía que hay la obra que se tiene destinado 7 mil dólares, pero que la obra tiene un alcance de 60 mil. ¿Cómo se lo ha planificado así de esa forma? Entonces, ¿la gestión les han indicado cómo ha avanzado para recaudar esos 53 mil dólares y que la obra concluya? ¿Qué explicaciones les han dado? Sí, en la reunión que se mantuvo nos decía que prácticamente ellos tenían algunas obras que están haciendo a nivel del cantón y prácticamente que les iban a ver que iban a tener algunos saldos, algunos buenos dineros que les van a quedar y algunas obras de estas se van a cumplir. La gran inquietud de parte de las comunidades se decía, bueno, ¿realmente se hace o no se hace? Que esa es la pregunta. Ellos decían que están en gestión, ¿cómo saber? ¿Cómo sabemos si se hace? Entonces, realmente ya estamos acabando una administración. Ustedes, todos los televidentes deben saber si es que realmente ha habido la gestión o no ha habido la gestión sobre estos temas. No hay una idea clara, la parte técnica no tienen conocimiento. Como les decía en las nieves, nos decía un técnico que la señora de planificación nos manifestaba que ya estaba en el portal. El ingeniero de obras públicas dijo, no, todavía no se sube. Y como decía, son obras que deberían haber estado ya en el mes de abril, mayo, y todavía no, ni siquiera están en el portal. Y esta es planificación dada por el propio municipio en la agenda. No es de que esto se está inventando ni nada por el estilo. Esta es la agenda presupuestaria 2013 emitida por la propia municipalidad y en el cual existe obviamente la firma de responsabilidad del señor alcalde. Entonces, vamos retrasados en este sentido, Mauricio. ¿En qué otras comunidades? ¿Existe alguna comunidad que sí esté conforme y con las obras cumplidas? Hay un inconveniente. En Cochaloma, les pongo un ejemplo, la comunidad de Cochaloma se planteó hacer unos graderíos por parte de la municipalidad. La parte técnica de la municipalidad, no sabemos qué está pasando. Se utiliza alrededor, la propuesta de ellos son 200 quintales de cemento y se utilizan 100. Los otros 100 quintales, ¿qué hace la gente si ya estaba planificado hacer un graderío? Nosotros como... Bueno, les sobró 100 quintales. Les sobró mitad por la mitad. Ya. Entonces, la comunidad, imagínense, si es que la comunidad obrara de mala fe, 100 quintales desaparecen. ¿Y quién fiscaliza eso? Los técnicos prácticamente solo muestran que está ahí la obra. Inclusive el día viernes se hizo la inauguración de esta obra. Creo que hasta se sorprendió el ingeniero que estuvo presente en representación del alcalde. Porque nosotros entramos a intervenir ajustando los trabajos, poniendo parte de mano de obra. Pusimos la cubierta y todo esto. Y son cosas que han pasado. Póngase, estos materiales, ¿a dónde van, no es cierto? Si es que, ¿cómo se... cómo hacen las... cómo se dice los... esta... la parte técnica? ¿Cómo funciona? Yo pienso que debe haber un margen de error considerable, pero no tan... tan exagerado. Bueno, solo hay un fallo de 100 quintales. Ahí está, eso es para la población. Bueno, en todo caso es un ahorro, ¿no? ¿Y qué se hizo con eso? Nosotros apoyamos con la... en coordinación con las comunidades, con la comunidad. Planteamos hacer otro graderio al frente de la... de la cancha de la comunidad. Y la comunidad puso lo que es petrios. Y nosotros apoyamos con la mano de obra para pagar todo lo que... para poder cubrir todo este cemento. ¿Se va a hacer así? Sí, ya se hizo. ¿Ya? Y por eso decía que el municipio hasta se sorprende que... ¿Cómo así? ¿De dónde aparecen más graderios? O sea, porque imagínense, sin quintales, si es que no hay una coordinación municipio, si es que no entraba la junta a intervenir, fácilmente se dañaba el cemento y no pasa nada. Entonces, o sea, eso... Nosotros lo que siempre hemos pedido a la municipalidad desde cuando nosotros hemos asumido la administración es que haya una coordinación. E inclusive, justamente en esta obra, nosotros venimos a dialogar aquí en la municipalidad y planteábamos que... Un ejemplo, que nos transfieran esos fondos y nosotros hacer la obra. Porque, o sea, como manifestaban, lo más importante para que las obras avancen son presupuestos pequeños. Aquí son... hablamos de 4.600 dólares. Que tranquilamente, trabajando por administración directa, la obra realmente se ve. Hay, en las obras que ha hecho el municipio, prácticamente casi son por contratos... Contratos. Y prácticamente no se ve realmente. Tenemos un gran inconveniente en la comunidad de Cooperativa Lenta. Son prácticamente, con este año, son tres presupuestos participativos, son tres años del presupuesto... ...y no pueden terminar lo que es la cubierta de una cancha. Aquí está Cooperativa Lenta, tiene 12.700 por tres años, son alrededor de... Son 36.000 dólares, porque el año pasado era un poquito menos del presupuesto. Con 36.000 dólares no pueden cubrir la cubierta de un techo. Esto debió terminarse en junio. Están ahorita trabajando. Ya, la cubierta de este techo, ¿qué de diferencia existe o qué más amplio es en lo comparado con las nieves que veíamos en la nota anterior? Sí, ha sido más o menos el doble de la nota anterior. Ya. Sí, pero realmente, o sea, lo que pasa es que por contratación, no sé cómo se está armando eso, realmente no se avanza como es debido. Por eso, el pedido de la gente es trabajar por administración directa. Que a la comunidad les den materiales y una parte para la mano de obra calificada y ellos quieren hacer lo que es el trabajo en Mingas. Porque eso es lo que realmente en las parroquias, en las comunidades, eso tenemos que seguir rescatar. Nosotros como GAT Parroquial hemos trabajado de esa manera y creo que se refleja un poco más lo que es los trabajos y se ve más. ¿Existe la apertura por parte de la municipalidad, del alcalde, de los técnicos para que se dé mediante administración directa? No, no, porque la mayor parte de obras no se ha hecho de esa manera. O sea, casi todas las obras lo han hecho prácticamente, como se dice, subiendo al portal, al portal, pero no realmente. Si sumamos de toda la administración cuánto se ha subido por contratación y vemos cuánto se ha avanzado en obras en las parroquias, tranquilamente la gente puede decir. Como le decía en la entrevista a la señora, nosotros sabemos, como dice, tazamos, como dice la señora, ¿no es cierto? Tazamos como un maestro y él nos dice que nos va a dar haciendo el tanto y ahí está la obra. Y si a nosotros, como dice nuestra gente, si nosotros tenemos que poner un almuerzo, tenemos que poner la gente, nosotros ponemos. Pero la cosa es que ellos quieran ver una obra concluida. No podemos llegar a dejar un presupuesto de tres años y todavía decir que no se va a acabar, porque no están acabando. Me están dejando todavía. Yo sí quisiera que nos acompañe un día para que usted mismo haga un reportaje sobre algo así de lo que está pasando. Bueno, vamos a visitar otras comunidades, a dar mayor cobertura a estos espacios que generalmente no se los conoce y si no se conoce, la población pensará que todo está bien cuando no es así. Y a ello hay que sumar la cantidad de obras planificadas y que no están haciéndose. Claro, están bastante retrasados. O sea, lo que más siempre hemos pedido es que trabajemos en base a nuestras competencias. Por eso ahora la ley es tan clara. Si tal obra, pongamos un ejemplo, alcantarillado o apotable, para el municipio, porque tiene más recursos, ¿no es cierto? Para la parroquia, ¿qué es para los gatos parroquiales? Darles obras lo que es una cancha, unas casas comunales. Pero seguimos pintando, seguimos aquí, un ejemplo, un infocus a tal comunidad. Cosas tan pequeñas. ¿Cuándo podemos decir, cuándo vamos a avanzar en decir, hemos mejorado un sistema de agua potable, hemos hecho ya, concretado un alcantarillado? La parroquia, todavía no podemos ver la ley 047. Escuché, tal vez en algún reportaje aquí mismo, que ya estaban planteando lo que es la regeneración urbana en una parte de aquí. Y por qué no a las parroquias llegar, si hay comunidades que también todavía siguen tomando agua entubada, por qué no llegar con proyectos que realmente de impacto que llegue a nuestra gente. Pero ustedes también manejan un presupuesto aparte del que reciben de la municipalidad. Claro. Y de eso también pueden desarrollar a lo mejor este tipo de proyectos que los reclama. Pero, como le manifestaba, la ley es tan clara, competencia, cada quien les dan sus competencias en base a nuestros recursos. Póngase a nosotros, de acuerdo a la ley, a nosotros nos dan las cosas pequeñas para hacer. Por ejemplo, una cancha, una casa comunal, nos dan cosas pequeñas. Pero al municipio ya le empiezan a dar obras un poquito más grandes, con lo que es, por ejemplo, lo que es agua potable, lo que es alcantarillado. Si se tratara de estas obras que usted dice, en la parroquia de Asunción igual tendría que hacer el municipio mismo. Claro. Si nosotros, eso siempre hemos pedido, es coordinación. La coordinación, si nosotros, por ejemplo, tenemos unos 5 mil dólares y ahí la debida coordinación, podríamos apoyar bajo un convenio de concurrencia, lo podríamos hacer. Pero lo importante es que se vea lo que queremos hacer, lo que es, como le digo, mejorar lo que es la calidad de vida, lo que es agua, lo que es alcantarillado. Porque usted puede ver, aquí tenemos 3, 4 comunidades que piden alcantarillado y agua potable y esperamos equivocarnos, que ojalá nos cumpla. Porque ya viene la duda, ya estamos prácticamente, en septiembre se empieza a hacer un ejemplo, en Arroyuma lo que es alcantarillado. Aquí tenemos Chinchil, lo que es agua potable. En Rumiloma tenemos lo que es alcantarillado. En Cedro Puro tenemos sistema de agua potable. Entonces, con estos montos no lo vamos a poder hacer. Entonces, esa es nuestra inquietud. Si lo podrán hacer o esperamos que realmente llegue la gestión y se pueda concluir con este trabajo. Bueno, y conocer, dice, trámite en gestión en cuanto a Chinchil, el sistema de agua potable. Aquí la inversión dice 4,167 dólares. Eso es lo que cuesta en Chinchil el agua potable, el sistema de agua potable. No, esta es una obra bastante cara, de unos 40, 50 mil dólares. Entonces, esto deja a la comunidad, como por ley le corresponde, de su presupuesto participativo para aportar su parte. Es decir, bueno, aquí dejamos nuestra partecita y aparte, como siempre he dicho, aparte, aquí está nuestra mano de obra para hacer el trabajo. Entonces, aquí necesariamente se tendrá que esperar la gestión del municipio para cubrir esos 40 mil dólares. Claro. Puesto que hay solamente el 10% de los 4 mil dólares. Y eso es lo que esperamos que se puedan concretar. Y esto consta ya en la planificación del presupuesto 2013. Porque de no vamos a seguir en lo mismo. Un ejemplo dice, no, la obra cuesta 40 mil dólares. No vamos a poder, un ejemplo municipio dice, no, no vamos a poder realizar. Entonces, ahora sí veamos, mejor pintemos la casa común con 4 mil dólares. Entonces, ¿cómo avanzamos? Bueno, al inicio del año se planifican grandezas y cuando se cumplen los plazos, no se ven las obras. Claro. Ya han reclamado, ustedes dicen esto. Esperan que se dé solución. ¿Qué aspiraciones tienen ahora? Sí, bueno, también nosotros hicimos ya una invitación a los señores concejales que estén al tanto de lo que está pasando. Ellos también en la reunión que tuvimos decían que no habían tenido mucho conocimiento sobre el tema de algunas propuestas, trabajos que estaban realizando. Quedaron en que prácticamente nos van a tratar de cumplir en esto. Van a ver cómo se va a realizar, que van a estar pendientes al pie de esto con la agenda, para ver cómo nos pueden apoyar en estos trabajos que realmente son de gran interés para la parroquia. ¿Para cuándo les han ofrecido alguna nueva reunión o algunos resultados ya de estos conversatorios que se han tenido? Sí, de aquí estamos a unas tres semanas, tenemos una reunión de nuevo en la parroquia con los señores concejales. Esperamos que el señor alcalde también nos acompañe, los técnicos, para ir conversando sobre estos temas, para ir viendo cuánto ha avanzado de lo que se ha planificado, porque ellos ya se fueron al tanto más o menos de la situación como está a nivel de la parroquia y quedaron ellos en ayudarnos a ver qué está pasando, por qué está retrasado tales obras o si es que realmente hay o no hay recursos. Porque la idea, la propuesta, como les decía, claramente lo que quiere la gente decir, ¿se va o no se va a hacer la obra? Y si es que no se va a hacer, como yo les decía, entonces cambiemos la obra. La cosa es asegurar los recursos de este año, porque usted sabe que el próximo año ya vienen lo que es campañas políticas. Y estamos prácticamente en campaña ya. Y no se sabe qué puede pasar. ¿Pudimos observar el fin de semana que estuvimos por la asunción, que en cambio sí se está avanzando en los trabajos del parador turístico a la Mama Ashuka? Coméntenos de ahí. Sí, esta semana que pasó ya han empezado los trabajos. Ah, no empezaron, no lo están haciendo ustedes. Sí, eso quería manifestar. Nosotros es lo que esperamos y, como se dice, es un sentir, un clamor de parte de las autoridades de la parroquia y de la gente. Nosotros venimos, planificamos, creo, con todo lo que es el equipo técnico de la municipalidad y decíamos, vea, ya está en el portal. Nosotros estamos aportando un recurso para un trabajo que es entre las dos instancias de gobierno. Y le decíamos, bueno, ahora sí, ya sabemos quién ha ganado, quién ha sido el que ha ganado. ¿Quién fue a adjudicar? El ingeniero Humberto Junio. Entonces decíamos, ahora sí, hagamos una reunión en la parroquia y comentemos a la gente hasta dónde va a llegar el trabajo. Estamos conscientes que no se va a terminar, nos han manifestado, sí, está bien, vamos a reunirnos en el centro parroquial con la gente y vamos a informar hasta dónde va a llegar el trabajo. Pero nos sorprendemos, ya llega la maquinaria y se ponen a trabajar, la gente no sabe hasta dónde va a llegar. Entonces cuando no hay información, usted sabe que empieza la desinformación, porque a veces nosotros esperamos decir, no, se va a terminar la obra, pero ya no se empieza a terminar, la gente no está consciente, entonces ahí ya viene la crítica de la población y hasta de todos mismos, porque dicen, bueno, ya empezaron y ahora vea, ¿hasta dónde van a dejar? Nadie sabe. ¿Por cuánto es de esa obra? Por 50 mil dólares. Pero no saben hasta dónde va a avanzar. O sea, nosotros como autoridades sabemos, lo que sí pedíamos es que llegue el municipio, eso pedíamos para hacer una reunión que planifiquemos, que lleguen los técnicos, que llegue el alcalde, lleguen nosotros como autoridades de la parroquia e invitemos a la población y también que esté presente el ingeniero contratista y que diga, vean, a mí me adjudicaron esta obra, hasta aquí vamos a llegar con la obra, ¿no es cierto? ¿Contratista, fiscalizador? Nosotros también en el contrato, en el convenio tenemos que vamos a fiscalizar la obra en coordinación con el municipio. Pero imagínense, ya están adelantados solitos. ¿Desde cuándo empezaron? Desde el día, desde esta semana, ¿qué pasó? Desde el día lunes, martes, creo que ya están en los trabajos. Pero ustedes no tienen conocimiento. Ustedes son fiscalizadores. Y nosotros somos parte de la fiscalización. Entonces, eso es lo que esperamos. Y esperamos también los señores concejales que se pongan al tanto también, igual yo les voy a seguir invitando a la parroquia para que se pongan al tanto y estén al pie de estos trabajos. Porque es una obra de 50 mil dólares. Bueno, ahora como ya nos piden que también se suma el IVAS, o sea, es 57 mil dólares. Pero 50 mil dólares, como se dice en esencia. 56 sería claro. Sí. Y eso más. Bueno, esperemos, nos toca esperar de que las cosas cambien, de que se informe, de que las obras se cumplan, los proyectos sean bien realizados, sean bien ejecutados. Eso es lo único que aspiramos y no es ninguna otra la intención. Algo más que acotar, Mauricio, antes de concluir con esta entrevista. No, bueno, el municipio hizo también un lanzamiento de esta propuesta para el Plan de Desarrollo y Hordidamiento Territorial 2012-2020. No sé si lo... Ya. Vamos a... Y sobre esto, ¿qué quería manifestar, Mauricio? Sí, ahí prácticamente han recopilado lo que es del Plan de Desarrollo y Hordidamiento Territorial, obras de la parroquia de la Asunción, en donde prácticamente ya nos ponen montos para tales obras. La prefectura no creo que tiene ni conocimiento, pero eso ya hemos manifestado y creo que se están tomando los correctivos necesarios. Un ejemplo, estudio y construcción de un sistema de riego tecnificado en Santa Rosa. 50 mil dólares, el GAT Parroquial 10 mil y el GAT Provincial 40 mil dólares. Y así casi están todas las obras. Vamos a observar esto. ¿Esto consta de las obras para la Asunción? Sí, de acuerdo al Plan de Desarrollo y Hordidamiento Territorial que se aprobó. Y aquí ya se dan montos. Podemos observar en la primera obra que ponemos de ejemplo, estudio y construcción del sistema de riego tecnificado en Santa Rosa, presupuesto 50 mil dólares. El gobierno parroquial invierte 10 mil, el gobierno municipal no invierte nada y el gobierno provincial 40 mil. Con eso estaría cubierta la obra. Y son muchas obras en las cuales el municipio no invierte nada, en otras ni el gobierno parroquial, pero el gobierno provincial tiene grandes inversiones. Ahora, esto... ¿Tiene conocimiento el gobierno provincial? ¿Usted ha consultado? Es que esa es la gran incógnita. La prefectura no tiene conocimiento y tampoco nosotros nos tenemos conocimiento de que ya nos han puesto hasta montos lo que nosotros vamos a aportar. Es por eso que se invitó a los señores concejales que también se sorprendieron prácticamente de esta agenda. ¿Cómo es que ya prácticamente hay montos? El municipio no sabemos qué va a hacer. Entonces, bueno, este es el... Yo le manifiesto como portavoz de la parroquia de los presidentes de las comunidades. Ha habido un rechazo hasta esa propuesta. No sé cómo pensaban trabajar. Y ya se ha llegado a un acuerdo con los señores concejales, con los técnicos, que eso no vamos a dar paso, digamos. Que tiene que ser coordinado. En primer lugar, para hacer una planificación, como siempre hemos dicho, una planificación, deberíamos estar el gobierno parroquial, el GAT municipal, también debería estar la prefectura, que también la involucra, para que tenga conocimiento. Nos le endosamos casi un millón de dólares, sumábamos todas esas obras. Al gobierno provincial. Al gobierno provincial y a nosotros nos ponen más de 100 mil dólares. Entonces, eso es lo que ya hemos pedido que se coordine. Y que se explique. ¿Han pedido explicaciones de esto a ustedes? Sí. ¿Qué les dijeron? Justo de esto conversábamos. Decían que habían hecho una propuesta de trabajo de parte de ellos. Entonces, pero una propuesta sin fundamento, sin, ¿cómo se dice? Sin trabajar con las personas involucradas, ¿cómo se dice? Con las entidades involucradas. Un GAT provincial, el GAT parroquial. Y ellos mismos, ¿no es cierto? Yo pienso que si nos sentaríamos los tres entes, sí podríamos avanzar en una que otra obra, pero la prefectura ponerle más de un millón de dólares, no creo que lo va a hacer, ¿no? Bueno, y sobre todo, como mencionaba usted, un año electoral. Y a finales de las administraciones, ¿cómo puede alguien involucrarse y decir, si vamos a invertir esto, cuando, quién sabe, se cambian las dignidades, las autoridades y alguien va a rechazar? Bueno, hay mucho que hablar en cuanto a la planificación del gobierno autónomo descentralizado del municipal del Cantón Girón. Muchas cosas que analizar en cuanto a planificación. Gestividades del próximo mes en la Asunción, Mauricio. Sí, hacerles ya una invitación. Igual esta semana que viene, el 14, domingo 14, nosotros tenemos lo que cada año hacemos el campeonato intercomunidades en la parroquia de fútbol. Hacerles una cordial invitación a todos y a los clubes deportivos también del Cantón que nos quieran participar. Vamos a estar el día domingo, a partir de las 12 del día, con la inauguración. Es un campeonato que ya ha empezado a tomar bastante aceptación a nivel de toda la parte baja y tenemos equipos de la ciudad de Cuenca, de Santa Isabel, de La Unión. Este domingo. Este domingo, a las 12 del día. Bueno, ahí estaremos con nuestras cámaras para cubrir este acto deportivo, Mauricio. Con ello vamos a despedirnos de esta entrevista y regresamos luego de instantes con más informaciones.